Esta mañana, pobladores de la zona denominada Los Tres Tingos, anexo de la Xaxa, llegaron hasta las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Baños del Inca para exigir al alcalde del mencionado distrito, apoye en la defensa de los recursos hídricos. Acá específicamente tiene que contestar la ANA y Anacocha, no el gobierno regional. El gobierno regional más bien se suma a esta lucha y por esa razón nosotros estamos acá y ojalá que el alcalde no se corra, que nos atienda el día de hoy, porque este es el problema del alcalde y el alcalde debe de sumarse como autoridad edil, digamos, respaldando a su gente, a su distrito. Según manifiestan los pobladores, el problema del desabastecimiento es originado debido al drenaje que realiza Minera y Anacocha, que ha generado la desaparición de muchos manantiales y riachuelos. Con ello concuerdan plenamente los técnicos del gobierno regional para quienes el impacto acumulativo de años ha sido totalmente nocivo para las fuentes de agua en la zona. Estamos solicitando para que salga el alcalde de acá del distrito Baños del Inca y tenemos información que no está el alcalde, pero debe estar alguien de sus regidores o su teniente alcalde o algún funcionario para que nosotros podamos hacer llegar un documento, porque la verdad nosotros no hemos venido toda la población, sino solamente hemos venido... ¡Viva la defensa del agua! Pero sí, el día sábado tenemos una convocatoria masiva, no solamente de los usuarios, sino también de toda la población. Ante esta problemática, los pobladores demostraron su total desacuerdo con la resolución que beneficia a Anacocha. ¡Viva la defensa del agua! 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 ¡Viva la defensa del agua!